El 13 de octubre, SeoJisoo expresó lo siguiente en la plataforma de fans PokéDolls. Solo lo envié por correo secreto. Reuní el coraje y lo puse aquí. Creo que hay un malentendido sobre lo que dije ayer. Vi un comentario pidiéndome que lanzara un álbum durante el V-Live, así que he respondido. Antes de eso yo estaba tan molesto cuando vi un mensaje diciendo que los miembros no parecen tener una voluntad para un álbum. Creo que salió fácilmente a malinterpretar. Estoy seguro de Linus era curioso, pero solo puedo decir lo mismo cada vez. De todos modos, no quiero que las cosas se agranden, y no quiero que otros miembros hablen de ello por mi culpa. No debería haber hecho V-Live ayer. Debería acabo de dormir cuando me dolía la cabeza. Lo siento. Como se informó anteriormente, SeoJisoo reveló en una transmisión en vivo de V que está decepcionada de que Loflitz no haya podido regresar en un tiempo, y siente que están desperdiciando parte de sus vidas esperando. Estén atentos a las actualizaciones.